de este estado de alarma por coherencia. Pues la actitud del resto de los partidos del consenso o el resto de los partidos de los grupos parlamentarios del Congreso de los diputados, no podemos decir que cada uno puede votar exactamente lo que le venga en gana. Yo creo que algunos partidos, como en este caso el Partido Popular, ha conseguido una portada en primera plana en el país, que seguramente le vendrá muy bien. Y bueno, pues yo creo que al que le ha podido hacer la moción, en este caso aprovechar la moción para hacerle una OPA hostil, en este caso yo creo que puede ser a Ciudadanos, con el discurso que dio Pablo Iglesias, o sea, Pablo Casado, perdón, aunque luego le felicitaría a Pablo Iglesias por su discurso. Pero bueno, evidentemente lo que no podemos aceptar, y eso sí me parece bastante zafio, es algunas alusiones personales que se hicieron. Pero bueno, tampoco le damos importancia porque nuestro presidente, además, desde el punto de vista responsable, el subió al estrado, después de los insultos incluso personales que le arrojó Pablo Casado, para decir que los ciudadanos de Murcia, de Andalucía o de Madrid, que no se preocuparan porque nosotros somos responsables, y evidentemente no vamos a cambiar nuestro criterio para que haya gobiernos estables en determinadas comunidades autónomas si no gobierne la izquierda. Esa es nuestra actitud. Pero bueno, cada uno sabrá lo que hace, es lo que estamos diciendo, es un mensaje, pues bueno, a lo mejor se ha colocado muy bien desde el punto de vista del centro, no nos parece bien esas alusiones personales, y nosotros vamos a seguir en nuestra posición de oposición frontal a un gobierno que consideramos que está arruinando nuestro país.